Este lunes, ¿en quién mató a Patricia Soler? Para tu información, Esther es como si fuera la dueña de esta casa, ¿estamos? Por favor, Samuel. Es una empleada de servicio, nada más. Pues esa empleada del servicio, como tú le dices, muy probablemente se vaya a quedar con toda mi fortuna. ¿Qué haces aquí? Disculpa, pero acaba de llegar alguien de vos. ¿Hablamos mañana, hermano? Melis. Buenas noches, padre. ¿Quién mató a Patricia Soler? De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por Teleandilla, eres tú.